¿Julie? No son ideas mías, Cris. La he vuelto por ti. Aunque fuera así. ¿Qué me contó, Cris? ¿Que estáis juntos? ¿Enhorabuena? Sí, estamos juntos. Y nos amamos demasiado. Así que si regresaste con alguna otra intención, ya te puedes ir olvidando. Dios mío, con un hola me bastaba. Y me preguntaba si querrías encargarte en el menú de mi casa. ¿Me está pidiendo trabajar en su casa? Sí, cocinar. Para que ocurra algo entre ella y yo, los dos tendremos que estar interesados. Y yo no tengo el más mínimo interés en Laia. Eso dices ahora, pero después cuando se cruce más seguido y cuando ella te hable con su asento español toda coqueta... No te quiero seguir escuchando. ¿Encima te molestas? Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Quieres que te atropegue? ¡Maripaz se escapó de la casa! ¡Mach then! ¡Gracias! ¡Machongá! 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 ¡Gracias!